Con la presentación de su nuevo uniforme, arrancó la cuenta regresiva para el inicio del Campeonato de América. Varias bajas tendrá el equipo para el choque del fin de semana ante Puebla. Sin embargo, a la directiva lo único que le interesa es dar resultados positivos. 12 días a los Estados Unidos en una gira donde lamentablemente no hemos podido estar completos. Nos faltan muchos jugadores todavía, unos por lesión, otros por estar en selecciones nacionales, tanto inferiores como el caso de Zúñiga, Copa de Oro y selección de Estados Unidos también. Entonces, por ahí alguno que otro lesionado como Benedetto, pero el equipo está fuerte y no tendremos pretextos para iniciar con el pie derecho el próximo domingo la liga. Algunos jugadores quedaron a deber el torneo pasado, ahora quieren sacarse la espina. Las críticas muchas veces te fortalecen y te llevan para adelante. Entonces, la gente está en su derecho, si quieren criticar pueden hacerlo y uno simplemente trabajar y tratar de que cada partido sea mejor.